Dios no desistió de ti. Dice el Señor. Dice el Señor. La dirección de la iglesia es Cádiz Real, número 15, centro ciudad de Valdemoro. Vale, estaremos aquí en este mismo horario, en este mismo día y en esta misma emisora. Que Dios los bendiga. Para y para pensar, Dios trabaja por nosotros, Dios trabaja en nosotros, y de nosotros, y con nosotros. Son cuatro expresiones que engloban el trabajo de Dios a favor de los creyentes. Esto es lo que lo hace. Por nosotros, Jesucristo morrió en nuestro lugar a fin de borrar para siempre ante Dios los pecados que nos separaban de Él. Dice la palabra del Señor en Romanos 5, verso 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo morrió por nosotros. Ahora, Dios también trabaja en nosotros. Por el Espíritu Santo, Dios trabaja en el corazón de los hombres, con el fin de llevarlos al arrepentimiento y aceptar individualmente la salvación que Él ofrecerá. Es el poder que atúa en los creyentes, dijo la palabra del Señor en Efesios 3, 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que atúa en nosotros. Porque Dios es el que en vosotros produce, así yo querer, como yo hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2, verso 13. Pero no solamente eso, Dios trabaja en nosotros y por nosotros, pero también de vosotros. Que digo eso? Dios nos adota como los hijos suyos a todos los que creen. Los creyentes, unidos a Jesucristo, a partir del momento en que creen, forman parte de la familia de Dios. Dijo la palabra del Señor en San Juan 1, verso 11 al 13. Y a los suyos vinos, quiere decir Jesús, y a los suyos no los recibirán, quiere decir los judíos, Mas a todos, a todos los que lo recibirán, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. A causa de nuestros pecados, por nuestros pecados, estamos alejados de Dios. Pero la obra de la cruz, ahora están y estamos con Dios, que vino a ser nuestro Padre. Y tenemos una relación de Padre y hijos. Por eso que el Espíritu Santo habla en Romanos 8. Pero no solamente eso, la obra de Dios es completa, que también la obra de Dios es con nosotros. Así como un artesano utiliza herramientas, Dios desea emplear a los creyentes en el trabajo que hace en la tierra. También los salvó para ellos. Y el gozo de estos es servirle a Dios en amor y en armonía. Después de la resurrección del Señor Jesús, el Señor Jesús envió a sus discípulos por todo el mundo. Y dijo la palabra del Señor, y ellos saliendo, predicaron en todas las partes y ayudando con él, el Señor. Dios una vez más segura por mi mano, mi alma afligida pide tu atención, llegué al nivel más difícil hasta aquí. Ayúdame a concluir, cuando pienso que soy fuerte de él y soy, mas cuando reconozco que sin ti yo nada soy, alcanzo los lugares imposibles. Me vuelvo un vencedor, estoy sintiendo que mis fuerzas me abandonan, mas tu presencia me renueva en esta hora. Ven y élévame. Hoy mi sueño de llegar está tan lejos, soy humano, no consigo ser perfecto, ven y élévame. Dios una vez más segura por mi mano, mi alma afligida pide tu atención, llegué al nivel más difícil hasta aquí. Ayúdame a concluir, cuando pienso que soy fuerte de él y soy, mas cuando reconozco que sin ti yo nada soy, hoy alcanzo los lugares imposibles. Me vuelvo un vencedor, estoy sintiendo que mis fuerzas me abandonan, mas tu presencia me renueva en esta hora. Ven y élévame. Ven y élévame. Hoy mi sueño de llegar está tan lejos, soy humano, no consigo ser perfecto. Ven y élévame. Señor ayúdame. Señor ayúdame a atreverme con mi fe, soy pequeño y no puedo estar de pie, soy dependiente, tan dependiente. Ven Señor a mi favor. Señor ayúdame a atreverme con mi fe, soy pequeño y no puedo estar de pie. Dame tu mano, levántame, ven y me ayudará. Aleluya. Señor ayúdame a atreverme con mi fe, soy pequeño y no puedo estar de pie. Estoy escuchando a nuestro hermano Brando, nuestros hermanos que están ahí enviando pedido de oración. Y si quieres se acercar, estamos en la calle real número 15, en la ciudad de Valdemoro, la iglesia de la Asamblea de Dios de España. Estamos allí los días jueves a las 20 horas, estudio bíblico y oración. Y los domingos a las 11 de la mañana, Escuela Bíblica Dominical. Y a las 12.30, nuestro culto de alabanza y adoración. Y hoy el tema que estamos elegiendo es Prisioneros del pasado, que seguimos ahí el estudio del libro Consejos de Oro. Prisioneros del pasado, vamos a utilizar la base bíblica en Isaías 43, versículos 18 y 19, que nos dice así. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Y aquí dice el Señor, yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá a la luz. No os conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Prisioneros del pasado, Cristo entra en nuestra vida y nos convierte en una nueva criatura. Y las cosas viejas son cosas del pasado, pero muchas personas reviven recuerdos del pasado como si fueran cosas del presente. Y sufre a menudo por esos fantasmas del pasado que acaban transformando su vida en un verdadero infierno. Hermano, hermana, no viva atormentado por pecados que ya fueron confesados, pecados que ya fueron perdonados. No hay motivos para que quede atrapado en esta situación. Para quedar atrapado en esta situación no hay motivo, porque Jesús, nuestro Dios, ya te perdonó. Es perjudicial para nuestra vida alimentar y lamentar repetidas veces un pasado de tristeza y de frustración. Dijo la palabra del Señor en Miquel 7, 19. ¡Qué maravilla nuestro Dios! Aquí sí, nuestro Dios nos ama. Cuando quita la culpa del pecado para que no pueda condenarnos, el Señor rompe el poder del pecado para que no tenga dominio de nosotros. Si somos dejados solos, nuestros pecados serán demasiado duros para nosotros. Pero la gracia de Dios será suficiente para someterlos de modo que no nos gobierne. Y entonces, no nos destruirá, no va a acabar con nuestra vida. No tiene poder para eso. Cuando Dios perdona el pecado, hermano, hermana, se cuida de que nunca sean recordados contra nosotros. Él arroja sus pecados al mar. No cerca en la praia, en la orilla, donde pueda reaparecer, sino en el profundo del mar para que nunca saigan a flotar otra vez. Todos sus pecados serán arrojados allí, porque cuando perdona el pecado, Dios lo ouvirá por completo. No os acordes de las cosas pasadas, ni entregas a la memoria las cosas antiguas. Si ocurrió algo en su pasado, si ocurrió alguna cosa muy pesada, pida para que Dios venga te estar transformando. Esta paz de Dios que sobrepassa todo entendimiento, la presencia del Señor, puede quitar fuera el temor, puede quitar fuera este pasado que no te permite avanzar, que no te permite vivir. El pasado de tristeza y frustración enterra nuestros sueños de conquista y roba nuestra fe. Entonces, ¿qué debo hacer, Pastor Andrés? Debo, entonces, estar mirando al Señor. Porque acabamos desanimados cuando miramos las circunstancias. Pensamos que no somos perdonados por Dios. Pensamos que nuestros amigos, nuestros familiares también están contra nosotros. Nuestra convivencia se convierte en imposible. Así nos cerramos para nuestras nuevas relaciones. No damos oportunidad para otras personas. Mira lo que nos dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3. Escribió así. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente de lo que queda atrás y extendéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo. Entonces, una cosa tienes que hacer, olvidar de las cosas que se quedaron detrás. Pablo tenía razón para olvidar lo que estaba atrás. Él cuidó de la ropa de los que apedrearon Esteban, el primer mártir cristiano. Esto se encuentra en Hechos 7. En este momento, Pablo era llamado Saulo. Pero todos hemos hecho cosas de las que nos avergonzamos, ¿verdad? Todos. Pero vivimos en una tensión que no podemos estar caminando si vivimos así, presionados por el pasado. Como nuestra esperanza está en Cristo, nuestra esperanza está en Cristo. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas veras pasaron, es aquí que todo se ha hecho nuevo. No podemos olvidar la culpa del pasado, ¿verdad? Pero debemos estar sabiendo qué? Devemos estar proyectando una mejor vida a través de Cristo Jesús. Amén? Porque Dios quiere que crezcamos en la esperanza, en la fe, en el amor. Seba esto. Seba esto. Seba esto. Que ha sido perdonado y mueva-se en dirección a una vida nueva de fe y obediencia. ¿Por qué, missionario? Porque el pasado de tristeza y frustración nos aprisiona a sentimientos de desánimo, sentimientos de desalento, sentimientos de culpabilidad, sentimientos de fracasso, sentimientos de depresión, sentimientos de ansiedad. No podemos avanzar hacia los planes de Dios cuando tenemos en nosotros esta carga del pasado. Por eso debemos abandonar esta ansiedad, lanzando-nos a los pies de Jesucristo. Fue esto que el apóstol Pedro nos enseñó, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y dijo por qué, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ey, cristiano, cristiana, debemos descargar toda ansiedad en Dios, echar sobre el Señor tu carga, y Él te sostendrá. No os angustieis por día de mañana, dijo el Señor Jesús, el día de mañana traerá su propio mal. La razón por la que podemos echarlos con confianza es que estamos seguros de que Dios cuida de nosotros. Como decía Pablo, podemos estar seguros de que Él que nos dio su Hijo único, nos dará también con Él todas las cosas. Podemos estar seguros, puesto que Dios cuida de nosotros, y que la vida no está diseñada para deshazernos, sino para hacernos cosas mejores para Dios. Y con esta seguridad, podemos aceptar cualquier experiencia que nos venga, sabiendo que en todo Dios obra para el bien de aquellos que ama a Él. Entonces, confíe en el amor de Dios, confíe en su presencia. No permita que la tristeza, la amargura, venga a estar destrozando su vida. Y por qué eso? Este tipo de pasado retrasa nuestra iniciativa de conquista. Disminuye nuestra alegría en el presente y nos impide de alcanzar un futuro mejor planeado por Dios. No podemos cambiar la verdad. No podemos cambiar el pasado. Pero sin embargo, podemos aprender importantes lecciones con la experiencia de la vida para no cometermos los mismos errores del pasado. Ojo, tú no eres un error. Aunque tú has metido la pata, has cometido algún error, Dios arregla su vida. Sabe por qué? Dios no desistió de ti. Así de sencillo. El hombre renovado actúa sobre la base de principios nuevos. Un hombre con corazón renovado, con corazón lleno del Espíritu Santo, tiene nuevas metas, nueva finalidad. El creyente es creado de nuevo. Su corazón no es solo enderezado, le es dado un corazón nuevo. Es el hecho de Dios, creado en Cristo Jesús para las buenas obras. Aún que es el mismo como hombre, ha cambiado su carácter, su conducta. Estas palabras deben significar más que una reforma superficial. El hombre que antes no via la belleza en nuestro Señor y Salvador para desearlo, ahora le ama por sobre todas las cosas. El corazón de que no está regenerado está lleno de enemistad contra Dios. Y Dios está justamente ofendido con él. Pero puede haber reconciliación. Nuestro Dios ofendido nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por eso que habla en el texto que empezamos esta predica. Es aquí que yo hago cosas nuevas. Pon pronto saldrá a la luz. No los conocereis. Otra vez abrirei camino en el deserto y río en la soledad. ¿Qué ocurre cuando vemos? El pasado puede ser un villano o puede ser nuestra ayuda. Pero cuando en el pasado nos aferramos mucho al pasado y no miramos hacia adelante, es como conduzir un coche mirando hacia atrás. Certamente aumenta el riesgo de acidente. Así también sucede con nuestra vida. Cuando nos fijamos en acontecimientos pasado en que nada edifica nuestra vida. ¿Qué debemos hacer, Pastor André? Devemos hacer como el libro de Hebreos nos enseña. Póstolos ojos en Jesús. Porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Siendo así, hermanos oyentes. Siendo así, lance su pasado, lance su presente y lance su futuro en las manos de Dios. Y confíe en las promesas de lo que dijo. Aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, quien lo estorbará. Entonces, si Dios crea cosas nuevas. Dios crea todo para que pueda estar ahí siendo, sabe lo que? De buena cosa para ti. No permita que la adversidad venga a impedir a ti de sonar. Dios permite esa adversidad. Dios permite, a veces, que las cosas del pasado, venga a estar nos impulsionando a ser un creyente mejor, a ser una persona mejor. Desde ahora adelante, mire a Cristo. Permita que Cristo venga a governar, direcionar y llevar esta carga que en ti está siendo pesada en demasiado. En nombre de Jesús. No sea prisioneo del pasado. Amén. Yo quiero orar por ti nesta hora. Oh Espíritu Santo, ayude-nos, Señor, a olvidar de este pasado que nos atormenta. Esta persona que no logra olvidar este pasado Quizá un día fue violentado o violentada Quizá un día esta persona destrozó esta vida Pero te digo una cosa Que Dios puede restaurar su pasado No en el pasado, pero restaurar este presente De tal manera que tú vengas a olvidar del pasado de tristeza Señor, venga a pasar una lucha de la gracia de Dios en esta vida Venga a sanar este corazón Venga a sanar esta mente Venga a sanar esta familia que fue destrozada Que jamás esta persona venga a ser un prisionero del pasado Transforme este ser Y que esta persona venga a ser realmente una nueva criatura Que la Escritura venga a ser viva Nesta persona, nesta familia Realmente ella puede ser una nueva criatura en Cristo Y que las cosas viejas se pasaron Señor, hace cosas nuevas, Señor, en nuestra vida Hace cosas nuevas en esta familia Hace cosas nuevas, Señor, en este matrimonio Hace cosas nuevas, Señor, en este joven, en esta joven Hace cosas nuevas en España, Señor Bendiga cada uno, Señor Ajuda-nos a reflexionar en este futuro de paz Neste futuro de bendición, Señor Que tú has preparado para nosotros Señor, un futuro de viva esperanza y la salvación Señor, que el nombre del Señor venga a ser glorificado en nuestra vida Bendiga-nos, Señor, con tu dulce presencia Y que seamos libres Libres para te alabar Libres para te adorar En el nombre de Jesús Amén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!